Música Nos fallaron dos palabras El saberlo perdonar Que fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo Y nos faltaba humildad Hiciste tanto esfuerzo en ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya Tarde ya Volverte a ver Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y a decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Volverte a ver Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y a decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si tú no estás Si no estás Si no estás Aquí No fallaron las palabras En saberlo perdonar Que fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo Y nos faltaba humildad Hiciste tantos esfuerzo en ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve Tarde ya Tarde ya Tarde ya Tarde ya Volverte a ver Hoy daría media vida Por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y a decir lo siento Y a decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa Por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto Y a querer mejor Y a decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón Si tú no estás Si no estás Aquí Si no estás Aquí